Bueno, desde el punto de vista de la empresa, yo lo primero que estaría atento es que todo esto de los medios sociales, de los blogs, de las redes sociales, Twitter, se han convertido en algo muy importante para la gente. Eso es muy importante tanto desde el punto de vista de que, digamos, lo que ha pasado estos años es que ahora tenemos nuestro propio micromedio, tenemos nuestra propia voz, no somos solo espectadores, no somos solo oyentes ni lectores, sino que, digamos, tenemos una interactividad y una capacidad de emitir y de distribuir los mensajes. Y para las empresas ahora yo creo que el desafío es entender bien la naturaleza de estos entornos, entender bien que son diferentes de los entornos de los más media, de la comunicación a la que estaban acostumbrados, y saber tener una presencia que no despirtualice, que no intente trucar, digamos, como la esencia de estos medios sociales, y en la que puedan tener un equilibrio entre la aportación de valor y saber llegar su mensaje a todos los participantes de estos medios. La pregunta que nos trae aquí, agencias, gabinetes, blogueros, ¿están condenados a entenderse? Bueno, no sé si condenados, pero creo que para todas las partes lo más positivo es una situación de entorno. A ver, si es cosa a mí. No he dado nada. ¿Probamos? ¿Probamos? ¿Se oye bien? Vale. Vale, pues estamos. ¿Segunda cuál era? ¿Agencias, gabinetes, blogueros, ¿están condenados a entenderse? Bueno, desde el punto de vista de un bloguero, yo creo que lo importante, o incluso desde el punto de vista de la agencia, al final un bloguero lo que está más dispuesto a comunicar es su experiencia de algo. Es un medio, sobre todo, muy personal, que se escribe desde un fuerte subjetivismo, desde un fuerte, bueno, no sé si, un género que puede estar a caballo entre la divulgación, la columna de opinión o un contenido muy personal, y bueno, y que hay algunos que se están profesionalizando. Entonces, ya hay que tener en cuenta un poco la tipología de bloguero, es decir, no es lo mismo que el que está en una publicación, con vocación comercial, que tiene una fuerte demanda de información, que necesita, pues, casi una comunicación cada vez más parecida a la de los medios tradicionales, con la del bloguero personal, individual, que tiene su hobby aparte de su trabajo. Entonces, las necesidades de cada uno son bastante diferentes, pero por debajo subyace lo mismo. Es decir, acceder a información, acceder a temas que me interesan, y sobre todo poder probarlos, poder tener experiencias con ellos, que yo creo que son, digamos, el punto de partida que deberíamos tener a la hora de pensar en comunicar con bloggers. Una última cuestión. ¿El periodista, digamos, ya no se vende solo por sus méritos con sus reportajes, sino también por sus seguidores? Bueno, creo que es una mezcla de los dos. Es decir, generalmente el periodista, digamos, ha ganado mucha marca por el medio en el que escribía. Es decir, uno va al periódico y la presencia o marca personal del periodista es pequeña, tiene una visibilidad corta, y para la mayoría de lectores es poco difícil de distinguir quién ha escrito esta noticia, quién ha escrito la otra. Sin embargo, lo que nos proporciona un poco todo este entorno de medios sociales es que el periodista puede crear una marca personal mucho más fuerte. Y esto, en estos tiempos en los que, digamos, el sector no atraviesa por su mejor momento, y en el que, digamos, la situación laboral es complicada, pues yo creo que es algo muy importante plantearse. Además de escribir con mi medio, tengo que desarrollar una fuerte marca personal, y eso pasa por tener blog, por tener perfil en Twitter o en otros canales sociales, quizás lo más afín en la temática en la que hoy vaya a desarrollar mi carrera, pero al final tenemos que un periodista va a ser la suma de las dos cosas. Es decir, el medio y el sitio donde yo colabore, donde yo trabaje, va a seguir siendo muy importante, porque son marcas que tienen que arrascar un prestigio de décadas casi, o prácticamente, pero a la vez cada vez va a ser más importante el tener una marca personal con la que yo tenga mi propia visibilidad, mi propia comunicación directa con esos lectores, no siempre a través del medio de comunicación. Gracias.